Novedades en la ciudad de Sweetwater, nuestra compañera intrépida reportera de América Noticias, Erika Carrillo, está con nosotros para contarnos. Hay menos empleados en las próximas horas en Sweetwater que las que había la semana pasada. Así es, llevamos. Gracias Pedro, buenas noches. Así es, el alcalde ha tomado una decisión, es un alcalde fuerte, así que lo que anunciará mañana... Para que sepan, nuestro televidente es alcalde fuerte, significa que tiene poder para tomar decisiones ejecutivas. Así es, tú sabes que en los últimos meses nosotros hemos sido pioneros en muchas de las investigaciones de lo que ocurría en Sweetwater, a raíz del arresto del exalcalde Manny Maroño. Y justamente a raíz de ese arresto es que vinieron muchos escándalos y dentro de esos escándalos e investigaciones estaban incluidos los nombres de algunos de los jefes de departamento. En el día de hoy lo que he confirmado es que de los ocho jefes de departamento, cinco fueron despedidos en el día de hoy. Cargos muy importantes, por ejemplo, la jefa de finanzas de la ciudad, Anichés. La razón que explicarán en el día de mañana es porque muchos de los números no cuadraban. Ahí apareció una foto de Joana Muñiz, que es otra, no quiero que se genere confusión. Joana Muñiz es alguien que también fue... Sí, Joana Muñiz es la comadre de los esposos Maroño, Joana Muñiz era la jefa de Recursos Humanos, Manny Maroño le crea la posición a Joana Muñiz porque esa posición no existía en Sweetwater. Y hay una investigación abierta en la Comisión de Ética del Condado de Miami, ¿por qué? Porque esta señora trajo a trabajar a su mamá, a su cuñada, a su esposo y a su tía. Su mamá y su cuñada trabajan directamente como su secretaria, son sus únicas dos empleadas en Recursos Humanos. Su esposo trabaja en la ciudad, su tía también, pero además lo que han encontrado es que aparentemente revisaban muy mal las aplicaciones porque han encontrado que muchos de los empleados de su huelga tenían récords criminales bastante delicados, antecedentes criminales complicados y que aparentemente ella como jefa de Recursos Humanos nunca lo vio. También sale la jefa de Finanzas, pero lo que aparentemente han determinado es que se equivocaban bastantes cifras. Un ejemplo, el año pasado la ciudad había recogido, según la jefa de Finanzas, 250 mil dólares, pero no fue así. Lo que había recaudado la ciudad de Suborera era cerca de dos millones y medio. Ella se confundió la cifra en un cero. ¡Ay, un cero! Errores de ese tipo y es uno de los errores por los que el alcalde ha decidido despedirla. También despide a su esposo, el esposo de la jefa de Finanzas, era otro jefe de departamento, el señor Gil Chess. Gil Chess era la persona que manejaba la famosa y polémica compañía de grúas Sauland de Towing Company, que es una empresa de grúas que es parte de una investigación del FBI y que está investigando si son ciertas las denuncias de que la policía de Suborera, unida con empleados de la ciudad, se dedicaban a remolcar vehículos en la ciudad y luego estos vehículos terminaban desaparecidos o en propiedad de esta empresa de grúas. Gil Chess trabajaba para esa empresa. Ahora, Manny Maroño, el exalcalde, lo trae a trabajar a la ciudad de Suborera, a manejar la flota vehicular y el FBI obviamente investiga cuál fue su posible participación en todo este caso grande que todavía es una investigación abierta del FBI pese a que Manny Maroño fue convicto por otro caso de corrupción diferente y está preso. ¿Por qué crees que el alcalde actual de Suborera toma esta decisión ahora? ¿Por qué el momento? Yo lo que asumo, Pedro, es que obviamente a Manny Maroño lo arrestan en el mes de agosto del año pasado. Este año, en el mes de febrero, es que finalmente va a una prisión federal. Así que en una primera medida se esperaban despidos y en un momento le pregunté al alcalde la razón que dio es que no quería que se viera como una cacería de brujas, pero que en definitiva sí quería una limpieza dentro de Suborera. Asumo que lo que están haciendo es justamente una limpieza para un alcalde de cualquier ciudad. Es complicado tener una jefa de finanzas, su esposo que trabajaban y estaban conectados con una empresa de grúa bajo investigación. La comadre del alcalde, porque la jefa de recursos humanos es familiar directa de los Maroño, que tiene trabajando familiares, cuatro familiares de ella y que también está bajo una investigación abierta en la Comisión de Ética. También están despidiendo al director de Parques. Este mismo director de Parques tuvo una investigación hace dos años interna por acusaciones de acoso sexual. Se le encuentra culpable del acoso sexual, pero el único castigo fue dos semanas de suspensión. Así que lo que el alcalde básicamente ha querido hacer es, me imagino yo, una limpieza. Lo podrá explicar mañana mejor en la rueda de prensa, pero es básicamente una limpieza, Pedro, y también dos empleados que tenían cargos part-time, además de la persona que se encargaba de planificación. Planificación dentro de la ciudad. ¿Parece realista pensar que al despedirse a jefes de departamento, el siguiente capítulo es que quienes sean nombrados para esos puestos tomen otras decisiones sobre empleadas, empleados de esos departamentos? Yo creo que hay un capítulo que te estás comiendo y es el de la comisión. ¿Por qué? A ver. Aunque el alcalde Díaz es alcalde fuerte y tiene poder para despedir, créeme que va a ser una guerra en los próximos días. Vamos a ver una guerra grande en su duro. ¿Por qué? Porque acuérdate que la comisión de la ciudad está dividida. La mitad de los comisionados son la propia mamá del exalcalde Maroño, el enemigo político de este alcalde nuevo que es Orlando López, un comisionado que está en una guerra frontal con el alcalde porque va a ir a una elección cercana a Maroño, el comisionado José Guerra, que también trabajó en la empresa de grúas y también es comisionado de la ciudad y obviamente un amigo personal y cercano de Maroño. Así que la comisión está dividida. ¿Pero pueden revertir la decisión del alcalde? No revertir, pero sí le pueden hacer la vida imposible al alcalde porque de hecho no le han querido aprobar el presupuesto al alcalde. Hoy también renunció. El alcalde hace dos meses había contratado a Guillermo Cuadra. ¿Guillermo Cuadra quién es? Guillermo Cuadra es una persona de mucha experiencia que venía de trabajar con el comisionado John Martínez, venía de trabajar con Carlos Jiménez en el condado. Díaz lo había traído a la ciudad para que pusiera un poco en regla y sobre todo porque quería saber cómo funciona en realidad una ciudad, un condado. Guillermo Cuadra venía con ese conocimiento, obviamente cobraba un salario elevado. El alcalde se encontró durante dos meses con la negativa de la comisión a aceptar el salario y él decide renunciar hoy, se va de la ciudad porque no le han aceptado ni siquiera el presupuesto al alcalde. Así que los nuevos nombramientos sí van a tener que pasar por la aprobación de la comisión. El despido no, pero los nombramientos nuevos sí, Pedro. Y ahí es donde yo creo que el alcalde va a chocar un poco. O bastante. Bastante porque obviamente va a encontrar una fuerte oposición a la hora de que la comisión la apruebe, la gente que él está sugiriendo para los nuevos cargos. El alcalde está invitado por supuesto para que nos acompañe y por supuesto tú también para que nos oriente porque él es la experta entre tantos temas de los que sabes mucho y estamos muy agradecidos que los compartas con nosotros. Por cierto, no mencionaste que hay una muy buena noticia. Hace tiempo que no desaparece ningún caballo en Sweetwater. No desapareció caballo, pero sí te digo que hay una investigación nueva, amplia. Nosotros hicimos un reportaje a comienzos de año sobre dos camionetas que se habían comprado de 60 mil dólares que se compraron con dinero que era destinado para la comida de personas mayores de edad. Una de las dos personas despedidas en el día de hoy, Johanna Ruiz, Johanna Rubio tenía una de esas dos camionetas. Después de nuestra investigación le quitan la camioneta a esa señora y había iniciado una investigación local, pero ya hay una investigación estatal porque los fondos de esos comedores que terminaron en camionetas nuevas para la esposa de Maroño y para la comadre que fue despedida hoy, el estado de la Florida envió al mandamás, que es el que se encarga de repartir los dineros para los comedores. Hay una auditoría muy amplia, Pedro, para determinar por qué se gastó dinero en camionetas y por qué la agencia local de Miami, Alliance for Aging, no supervisó y no se dio cuenta durante cinco años que Sweetwater usaba dinero de comidas para comprar vehículos porque no fueron solo esos dos vehículos, fueron por lo menos cinco autos de lo que tenemos conocimiento. Les hubiera salido mucho más barato comprar cinco caballos. Erika, qué gusto tenerte aquí. Claro que sí. Muy, pero muy amable. Vamos a ver.